Fueron los gritos de guerradores que salían de ese apartamento en los condominios San Valentín en mexicanos que alertaron a los vecinos que algo malo pasaba. La niña me daba gritos. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Ay, me quemé, me dice, con la sopa de frijoles, me dice, con la olla de los frijoles, me dice. Ay, no, pero la voy a ir a traer, me dice, no, estoy con llave, me dice. Melisa, una pequeña de tan solo nueve años, fue encerrada por sus padres en su casa. Y según cuentan algunos vecinos, la niña sufre amenazas de sus progenitores. Si abre la puerta, la castigan severamente. Y la maltratan a ella ahí, le pegan. ¿Y este año la sacaron? La sacaron. Porque yo le pregunté, ¿qué le dio a mi mamá? Y dijo que ya no iba a ir porque la mamá no le va a hacer nada pasar. Fueron los vecinos que la auxiliaron y la llevaron al Hospital de Niños Benjamín Blum. La pequeña Melisa está atendida en este Hospital de Niños por sus quemaduras. Se desconoce la gravedad de sus lesiones. Pero lo que sí se sabe es que el descuido de unos padres terminó en tragedia para esta pequeña. Melida Araniva, TN21.